¿Te has imaginado alguna vez combinar ajedrez con fútbol? ¿O llevar el ajedrez a una granja para cultivar huertos? Puede sonar un poco loco, pero con la creciente popularidad del ajedrez, especialmente después de la serie Gambito de Dama, nada debería sorprendernos, dado que el ajedrez se ha convertido en uno de los deportes electrónicos de más rápido crecimiento. Os presento Chiesarama, una colección de juegos de estrategia y rompecabezas inspirados en el ajedrez. Se ha lanzado hoy y ya está disponible para Steam y Xbox. Probablemente te estés preguntando, ¿tengo que ser un maestro del ajedrez para jugar a Chiesarama? La respuesta es no. El juego está diseñado para que todos los disfruten, sin importar su nivel de experiencia en ajedrez. En la descripción del vídeo he incluido enlaces con mucha más información interesante. En este vídeo vamos a poner a prueba la plataforma y sus juegos. ¡Vamos a ello! Bienvenidos a Chiesarama, jaquetones. Este es el menú principal al que accederéis una vez descarguéis e iniciéis el juego y seguramente para la fecha de lanzamiento, que está prevista el 5 de diciembre, el equipo de Chiesarama haya aplicado algunas modificaciones en el menú principal, debido a que esta versión ha sido creada para que tanto yo como otros creadores de contenido podamos probar los juegos. En cualquier caso, vemos como en la parte izquierda encontramos ajustes para poder configurar todo acorde con nuestras preferencias. También tres opciones extras en la parte inferior, donde podemos unirnos al grupo de Discord del juego, dar feedback al equipo de Chiesarama para que sigan mejorando este increíble juego y también una guía tutorial con todas las instrucciones de cada juego que podremos consultar en cualquier momento. Además, en la parte derecha tenemos nuestra área personal para poder consultar información importante como, por ejemplo, los puntos de experiencias que llevamos acumulado hasta el momento. Nosotros directamente vamos a irnos a Campañas para poder probar el primer juego, que se trata de Farm Life, Vida de Granja. Todos los demás juegos permanecerán bloqueados e iremos desbloqueando una vez vayamos adquiriendo puntos de experiencia. Así que sin más, vamos a probar el primer juego de Chiesarama, donde encontramos un tutorial que, por supuesto, vamos a realizar. Y veis como también Chiesarama ha incorporado algunas frases célebres para que la espera se haga más amena. El ajedrez es como la guerra en un tablero, dicho por el genio Bobby Fischer, considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez de toda la historia. Bien, aquí encontramos la primera instrucción que nos da el juego mueve el caballo a todas las casillas sin cultivar para convertirlas en casillas cultivadas. Aquí tenemos el caballo, que su movimiento es exactamente como en ajedrez, movimiento en L. Vamos a saltar a la casilla por cultivar y vemos cómo hemos conseguido cultivar la casilla. Vamos a por la segunda instrucción. Es posible revertir una casilla cultivada moviendo al caballero hacia ella. Bien, esto es que podemos revertir una casilla cultivada en caso de que lo necesitemos. Ahora podemos volver directamente a la casilla que antes estaba cultivada para volver a cultivarla y así poder completar el nivel. Pues con esto, jaquetones, vamos a comenzar ya con el primer nivel del juego. Cuando tengo blancas, gano porque tengo blancas. Cuando tengo negras, gano porque soy Bogo Liubov. Seguramente un gran maestro de ajedrez y es que, como bien sabéis, las blancas otorgan una importante ventaja en niveles altos ya que son las que mueven primero en ajedrez. Bien, aquí como veis, si pulsáis el botón derecho podéis moveros libremente por todo el terreno de juego. Así que nosotros vamos a, primero, situarnos un poco hacia la derecha para no interferir en el juego. Aquí estamos perfectamente. Y también, con la ruedecita, podemos aplicar zoom, como veis. Vamos a pasar el primer nivel. Este parece sencillo, ¿verdad? Ya que todos los movimientos son forzados y podemos cultivar todo nuestro huerto con éxito. Bien, jaquetones, primer nivel superado de Farm Life y vamos a por el segundo. Esto se irá complicando cada vez más. Vemos cómo contamos con 24 niveles en este primer juego. Vamos a aplicar algo de zoom. Y aquí, en principio, no tenemos ninguna condición extra. Sencillamente tenemos que seguir cultivando el huerto. Vamos a la casilla C1, vamos a A2 y vamos a C3. Y ya hemos cultivado todo nuestro huerto con éxito. Parece fácil, ¿verdad, jaquetones? Pero estoy seguro de que luego va a ir complicándose cada vez más. Vamos a por el siguiente nivel. Aquí nos encontramos ahora con una instrucción extra. Completa el nivel con el caballo en la posición A3. Bien, esto es que debemos terminar el cultivado en esta posición justo. La casilla A3. Así que vamos a comenzar primero yéndonos hacia A1, luego B3, C1, A2, C3, B1. Y ahora sí, terminamos en A3, el cultivado perfecto. Y seguimos ganando puntos de experiencia, jaquetones. Esta es una cuenta demo y por eso, de momento, no estamos ganando puntos. Vamos a por el siguiente nivel. Ahora nos comentan que debemos completar el nivel con el caballo en la posición A2 que encontramos justo aquí. Esta sería la posición A2. Así que vamos a realizar nuestro primer salto hacia la casilla C1. No queremos ir hacia A2 ya que, como os digo, queremos terminar de cultivar todo el terreno en dicha casilla. En la casilla A2. Conseguimos superar el cuarto nivel y vamos a por el siguiente. La verdad es que a nivel de gráficos y diseño es impresionante. El juego está muy, muy bien. Y vemos ahora cuáles son las siguientes instrucciones. Vemos como cada vez el campo de cultivado es mayor y ahora nos dicen que no destruyamos ninguna ficha cultivada. Esto es que no podemos saltar sobre una casilla que ya está cultivada. Y debemos completar el nivel en la posición C3 que se trata de esta casilla que veis aquí. Así que vamos a saltar hacia E3. Vamos hacia D1. Y ahora a ver si conseguimos. Creo que podríamos ir hacia C3. ¡Ah no! Pero no podemos. No podemos destruir una casilla cultivada. Y ahora nos vamos a ver casi obligados o no. Bueno, creo que no. Vamos hacia D2. B3. Y ahora el problema es que no vamos a conseguir completar el juego con todos los puntos de experiencia. Ya que como veis hemos conseguido cultivar todo el terreno pero no hemos terminado en la casilla C3. En cualquier caso vamos a pasar al siguiente nivel. Ya que como veis si queréis adquirir todos los puntos de experiencia de cada nivel tenéis que prestar mucha atención a las instrucciones que nos van dando. ¿Completa el nivel en 7 movimientos o menos? Bueno, vamos a calcular. Podremos ir hacia A2, luego C1, luego D3, B2, C4, B6 y A4. Ese sería un recorrido perfectamente posible para poder cultivar todo en tan solo 7 movimientos. Fijaos. Ahí lo tenemos. Con nuestro caballo en A4 conseguimos cultivar todo el terreno. Bien, vamos a por el siguiente nivel. Esto se va a ir complicando cada vez más. Cactones, ya veréis. Completa el nivel con el caballo en la posición F1 que se trata de esta que veis aquí. Y también puedes completar el nivel en la posición D1. Así que podríamos realizar dos intentos en este juego para tratar de conseguirlo. Bien, primero vamos a intentar terminar de cultivar el terreno en la casilla F1. Vamos primero... Bueno, no parece fácil en F1, ¿no, jaquetones? Bueno, o sí, fijaos. Vamos hacia D1, vamos hacia 2, C1 y... Vamos a tener un pequeño problema, ¿verdad? Para terminar en F1. Veamos, que esto se va complicando cada vez más, ¿eh? Jaquetones, como veis. Vamos a D1. Vale, ahora no tenemos F2 y esto es un problema. Así que tenemos que... ...revertir un poco ahora la situación. Veamos. Vale, hemos conseguido cultivar todo el terreno, pero no en la casilla F1. Así que vamos a reiniciar el juego. A ver si conseguimos... ...terminar de cultivar todo en la casilla F1, como bien nos habían indicado aquí. En las instrucciones. Vale, el primer salto... ...podría ser hacia D3. Antes hemos empezado en D3, así que vamos ahora hacia D1. Estos movimientos son prácticamente forzados. Ahora podemos ir de nuevo... ...hacia D3. Y... ...no parece fácil, jaquetones. Creo que estamos haciendo... ...un recorrido muy parecido al de antes. Y esto, pues no son buenas noticias, ¿eh? Vale, ahora creo que sí lo tenemos. Vamos a E3. Y ahora terminamos de cultivar todo el terreno en la casilla F1. Como veis, cuando saltamos a una casilla cultivada... ...revertimos la situación. Y pasa a ser una casilla por cultivar. Vamos al siguiente nivel. Estamos ya en el nivel 8. Y ahora tenemos que completar el nivel en 8 movimientos o menos. Veamos, porque no parece fácil. Esto seguro... ...que se va a complicar cada vez más. Y es posible... ...que en algunos niveles sea necesario revertir una casilla cultivada... ...para poder encontrar el camino correcto. Así que vamos a intentarlo... ...primero por A3. Vamos hacia A3. Vamos a B1. Vamos a C3. ¿Cuántos movimientos llevamos? Pues... ...he perdido un poco la cuenta. Si os soy sincero. Y... ...creo que no vamos a conseguir... ...cultivar todo en 8 movimientos, ¿eh, jaquetones? Nos hemos confiado un poco aquí. Así que vamos a tratar de intentarlo de nuevo. Vamos hacia B1. Bueno, ni en 8 ni en 10, quizá, ¿eh? Hemos perdido ya la oportunidad... ...de completar todo el cultivado en 8 movimientos. Y es que quizá tenemos que parar un poco a pensar, ¿eh? Que no es tan fácil, jaquetones. No es tan fácil. Vamos hacia B3. A1. Bueno, y seguramente, claro... Vamos a conseguir cultivar todo, pero en más de 8 movimientos. Vamos a reiniciar este juego. Y como en ajedrez, tenemos que anticiparnos a todos los posibles movimientos. Vamos a volver a jugar. Y calculemos ahora. Bien. Tenemos 8 movimientos para cultivar todo el terreno. Vemos como 4 casillas... Perdón, 5 ya están cultivadas. Así que vamos a intentar... En 8 movimientos cultivar todo. Dudo que haya que... revertir una casilla ya cultivada, ¿verdad? Vamos hacia A3. C2. Llevamos, de momento, 2 movimientos. Tres movimientos. 4. 5. 6. 7. Y 8. Ahora sí conseguimos superar el nivel en 8 movimientos. Y bueno, jaquetones, como veis, el juego... Se va complicando conforme vamos avanzando de nivel. Así que podemos... Seguir avanzando un poco hacia los niveles más difíciles. ¿Qué os parece? Si saltamos... Hacia un nivel muy superior para que veáis la complejidad de cada juego. En su máximo esplendor. Vamos, por ejemplo, al nivel 12. Donde cada vez se va a complicar más. Al 11, perdón. Fijaos. No destruyas ninguna ficha cultivada. Esto es que el camino que debemos elegir debe ser muy preciso. El primer movimiento parece fácil. Ya que C2 es la única casilla a la que podemos saltar. E3, por supuesto, no es una casilla posible debido a que estaríamos... Descultivando el terreno. Vamos a C5. Vamos a 4. Y aquí lo tenemos. C3. E4. Y dedos. En este nivel no teníamos ninguna restricción en cuanto a movimientos. Pero sí teníamos la condición de no poder saltar sobre una casilla ya cultivada. Vamos a por el siguiente nivel. Nivel 12. Y ahora debemos completar el nivel en 10 movimientos o menos. Bien. Estamos en la casilla E4. Y vamos a tratar de anticiparnos a todo el recorrido completo. Fijaos. Podemos ir hacia D2. Luego hacia B3. Y luego parece interesante saltar hacia C1, A2. Y no, eso sería un problema, ya que tanto la casilla C3 como C1 ya están cultivadas, así que no podríamos seguir progresando. Ah, vale, ya lo tengo, jaquetones. Mira, fijaos. El recorrido va a ser... A ver, a ver si lo había visto. Y ahora me he perdido. Tenemos que mantener aquí la concentración al máximo. Creo que mi recorrido era por D2. Ah, el problema es que también tenemos que cultivar E4. Por tanto, nuestro penúltimo salto debe ser en C3 obligatoriamente. Bueno, no. En este caso contamos con 10 movimientos, así que no hay problema. Contamos con 10 movimientos. Este es el primero. Vamos al segundo. Tercer salto. Cuarto salto. Quinto. Y vamos a conseguir completar el nivel, vamos. Superamos el nivel 12 saltando en la casilla B1 en menos de 10 movimientos. Estamos en la mitad del juego, en el nivel 12 de los 24 posibles. Para volvernos ya completamente locos, en este caso es el nivel 24, donde estoy seguro que vamos a pasarlo muy, muy mal. Aquí tenemos nuestro huerto. Y si seguimos más o menos la estrategia de antes... Ah, que ahora contamos con más caballos. Que contamos con más caballos, caquetones. Aquí ahora tenemos que contar entonces también con los posibles saltos de cada caballo. Aquí nos da una indicación y es que tenemos que completar el nivel, además, con un caballo en la posición F1 o A6. Y tenemos que destruir 7 baldosas o menos. Vale, bien. Quedarse quieto. Si el otro caballo no tiene una ficha a la que moverse, se quedará quieto. Bien, esto es una indicación. Está claro que si el caballo queda completamente restringido, por ejemplo, si este caballo en A6 no cuenta con las casillas C5 o B4 porque otros caballos están ahí situados, se quedará quieto. O bien porque ya estén cultivadas, entiendo. Bueno, no. Puede que estén cultivadas no sea un problema porque ahora sí nos dan la opción de poder destruir 7 casillas cultivadas. Así que vamos a pensar este nivel que debe ser infernal, jaquetones. Debe ser muy, muy complicado. Es un tablero de 6 por 6 donde tenemos cuántas casillas inhabilitadas. ¿Cuántas casillas hay inhabilitadas en este tablero? Tenemos 3 por un lado, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 casillas, 6 por 6 son 36, menos 9 estaríamos con 27 casillas que debemos cultivar. Ya contamos con 2 casillas cultivadas, ¿verdad? La casilla B2 y la casilla F1. Y solo podemos destrozar 7 casillas cultivadas como máximo. Bueno, vamos a comenzar saltando. ¡Ah, que se mueven de manera simultánea! No te lo pierdas, jaquetón. Ahora entiendo el mensaje de antes, de quedar separados. Claro, si realizamos un salto ahora hacia A6 o hacia C5, ¿qué ocurre exactamente? Exacto, se realizan los movimientos legales en el tablero. Por ejemplo, si ahora saltamos hacia E6, tan solo podría saltar el caballo situado en C3, debido a que los caballos N3 y N5 no tienen casillas disponibles, ¿verdad? Bien, vamos hacia D1. Bueno, ahora la parte positiva es que no contamos con restricción de movimientos. No sé si esto son buenas noticias o no. Bueno, no sé si hemos ya saltado sobre un terreno cultivado. Puede que sí. El problema de saltar hacia B5 es que estaríamos destrozando una casilla ya cultivada. Así que vamos a saltar mejor hacia F3. Bueno, esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Vamos hacia D5. Vamos hacia D2. ¡Uf! ¡Cuidado! Ahí han saltado muchos, ¿eh? Ahí han saltado muchos. Vale, si saltamos hacia C6, este caballo no puede saltar hacia C4, porque la casilla está siendo ocupada y esto son buenas noticias. Si ahora saltamos hacia D4, ¿qué ocurre exactamente, jaquetones? Si saltamos hacia D4, el caballo situado en B2 no tiene casillas disponibles. El de C4 tampoco podría saltar hacia B2 porque está ocupado. Y el de C6 sí que saltaría hacia B4. Pero puede que esto no sea un problema, ¿eh? Vale, no sé por qué el caballo de C6 ha dejado de saltar hacia la casilla B4. Creo que hemos destruido... Ya, sí, hemos destruido más de 7 baldosas, jaquetones. Pero aún así podríamos tratar de completarlo al menos en la casilla F1 o A6. Vale, de nuevo nos siguen quedando ahora 4. Esto con cada movimiento... No soy capaz de superar el nivel 24, pero os aseguro que una vez termine el vídeo voy a centrarme única y exclusivamente en este nivel para poder superarlo con creces. Y si podéis, podréis compartir con vosotros los truquitos enigmáticos necesarios. O bien, compartid conmigo los truquitos necesarios para poder superar estos niveles. Que son, como veis, realmente complicados. Vamos a volver al menú principal para poder probar el segundo juego que nos ofrece aquí Chesarama. Vamos ahora a por el segundo nivel que sería Street Soccer. Vamos a ver el tutorial de juego. Cuando la partida de ajedrez termina, el peón y el rey vuelven a la misma casilla. Un dicho popular. Y aquí tenemos las instrucciones de este segundo juego. Coloca las piezas de tu equipo para marcar un gol. El balón debe poder viajar desde la pieza con el balón hasta la portería mediante pases en equipo. Coloca la pieza sin balón en una de las casillas indicadas. Bien, aquí tenemos la pieza que se trata de una torre. Como bien sabéis, las torres pueden mover vertical y horizontalmente todas las casillas que quieran. Así que vamos a colocar esta torre, por ejemplo, en esta casilla. Y ahora podríamos meter nuestro gol. Bien, de momento fácil. Pero seguramente se irá complicando como en el anterior juego, jaquetones. Lo hemos visto todos. No puedes mover la pieza que tiene el balón. El balón debe poder viajar desde la pieza con el balón hasta la portería mediante pases en equipo. Si no hay camino hacia la portería, el balón no se pasará. Coloca la torre sin la pelota para crear un camino hacia la meta. Vale, bien. Podemos ir entonces. Podemos retroceder dos casillas. Lo colocamos en la casilla central. Y ahora sí podríamos marcar nuestro gol. Vale, parece fácil. Y es muy interesante, ¿no? Esta combinación de ajedrez y fútbol. Donde el bando atacante está compuesto por piezas de ajedrez. Que únicamente tienen la posibilidad de realizar movimientos ajedrecísticos. Según la pieza de la que se trata. En este caso, la torre, como os decía antes, ahora está situada en el centro. Pero justo delante del portero. Así que vamos a colocar a nuestro jugador al lado. Y así podríamos marcar el gol. Perfecto. Hemos completado el tutorial. Así que vamos a tratar de superar el primer nivel. Ayuda a tus piezas para que puedan ayudarte. Un dicho de Paul Morphy. Que es también uno de los considerados mejores jugadores de la historia. Vale, ¿quién tiene el balón aquí? El balón lo tiene nuestro jugador situado en la casilla A2. Que se trata de una torre, ¿verdad? Bien. Es una torre. Aquí podemos comprobarlo. En la parte inferior izquierda. Donde nos señala también su rango de movimiento. Y contamos con una torre también situada en E2 y otra en F3. Así que podríamos retroceder. Hacia E2. Y cuidado porque este nivel, además, tenemos que completarlo en dos movimientos o menos. Vamos hacia A3. Ahora este da un taconazo impresionante. Y conseguimos crear la configuración de piezas perfecta para marcar el gol. Pues también muy interesante. Que nos puede ayudar mucho a reconocer patrones en ajedrez. Bien. Ahora, de nuevo, contamos con una torre y un alfil. Ya sabéis que el alfil, a diferencia de la torre, se mueve solo en diagonal. Como veis, las casillas disponibles ahora serían desde C7 hasta A5. También podemos acceder hacia B8, D8 y D6. Como ocurre también en ajedrez, no podemos capturar ni saltar nuestras propias piezas. En el caso del caballo, sí que podríamos saltar tanto nuestras piezas como las piezas enémica. Pero no ocurre con las demás. Vamos con nuestro alfil. ¿Quién tiene el balón aquí? Vale, lo tiene la torre. Así que podemos ir con el alfil hacia la casilla. A 5, damos el pase con la torre y vemos como nuestro alfil mete un golazo. Esta es una buena jugada, jaquetones. Un nuevo atleta se une al partido, alfil. Al igual que todas las piezas, chuta en su rango de ataque. Pero recibe pases desde cualquier dirección, efectivamente. Vale, ahora contamos con dos torres y un alfil. ¿Quién tiene el balón? El balón lo tiene. Tiene la torre situada en I2. ¿Y quién va a ser el encargado de meter el gol? Esa es una buena pregunta. ¿Podemos colocar? Bueno, tenemos que marcar un gol con el alfil y un gol con la torre. Se me ocurre un gol muy sencillo que sería situar nuestro alfil en la casilla C3 para que la dirección del golpeo sea hacia E1 y nuestra torre situarla justo detrás de la torre que cuenta con el balón, ¿verdad? Y aquí estaríamos marcando el gol. Perfecto. Marcamos nuestro gol. Estamos en el nivel 3 y vamos a volver a intentar el nivel para ahora marcar con nuestra torre. Vamos a ver, jaquetones. Podríamos situar... ¿Dónde podríamos situar ahora nuestra torre? Veamos. Tenemos que dar el pase con nuestro alfil. Eso es importante. Así que el alfil podríamos situarlo... Fijaos. Podríamos situar el alfil en la casilla I7 que dé el pase hacia la casilla D2. ¿Dónde podemos situar nuestra torre? Creo que esto sería suficiente, ¿verdad? Mira. Colocamos el D2. Y aquí tenemos nuestro golazo. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho este juego. Esta fusión de ajedrez y fútbol es muy, muy interesante. Vamos a por el siguiente nivel, que se va a ir complicando cada vez más. No tengo ninguna duda. Ahora contamos con dos alfiles de diferente color. De manera que tenemos que tratar de buscar la combinación entre el alfil que cuenta con el balón, que es el alfil situado en la casilla I5, con nuestra torre y que sea el alfil el encargado de marcar el gol. Pues seguramente, porque tenemos que completar el nivel en tres movimientos o menos. Bien, veamos. Este alfil puede marcar el gol tanto desde C4 como desde B3. Pero necesitamos solo tres movimientos. Así que cuidado, ¿eh, jaquetones? Cuidado que no parece fácil. Tres movimientos para poder marcar el gol. Vale, se me ocurre una manera interesante, que sería situar nuestra torre en G5 para pasarla a G7 y nuestro alfil situarlo en C4. De esta manera, el alfil de I5 daría el pase a nuestra torre en C7, la torre daría el pase al alfil situado en G4 y, por tanto, gol. Creo que esto es una posibilidad. Vamos a intentarlo. Vamos a G5. Por ejemplo, C7. Vamos a G4. Y marcamos nuestro golazo en tres movimientos o menos, que es la condición del nivel 4. Vamos a por el siguiente nivel, nivel 5. De momento fácil. Bueno, ahora contamos con un cono. Y esto seguramente restringe los movimientos de nuestros jugadores, ¿no? Sin ninguna duda. Esto es una torre. Bien, la torre cuenta con el balón. Y este parece fácil, ¿no? Para poder marcar el gol tenemos que situar nuestra torre justo en F6, ya que en la columna D no hay manera de marcar gol. Fijaos, porque se encuentra el cono. Así que así, vamos a marcar nuestro golazo. Un cono en mi camino. El cono bloquea movimientos y patadas. Derríbalo con tu habilidad táctica. Se puede derribar el cono. Eso no lo sabía. Vamos a ver en el siguiente nivel si tenemos la oportunidad de derribarlo. Bien. Completa el nivel en tres movimientos o menos. Cuidado, ¿eh, jaquetones? Cuidado, porque ahora contamos con dos alfiles del mismo color. Y es la torre... Es la torre la que cuenta con el balón. Podemos dar el pase... Ahí estaríamos dando al palo. Qué pena. Mira, mi idea había sido colocar el alfil en B4. Y el otro alfil en C5. Pero esto no nos permitiría marcar gol. Estaríamos dando al poste. Así que el gol debe ir a través de... A través de la casilla. Bueno, pues creo que la única diagonal libre sería desde F2. Perdón, desde I5 hasta E2, ¿verdad? Así que tenemos que llevar allí a uno de nuestros alfiles. Y tenemos que hacerlo solo en tres movimientos. A ver, jaquetones. Vamos a concentrarnos. ¿Habrá que derribar el cono? Eso es lo que tengo dudas. De si se puede derribar de algún modo o no. Creo que... No. Pero entonces es muy complicado, ¿eh? Veamos. Claro, es que fijaos que la diagonal desde A5 hasta E1 estaría siendo bloqueada por el rey. Desde A7 hasta F2 no conseguiríamos marcar el gol. Así que la única disponible, si no me equivoco, es desde E1 hacia I5. Por tanto, tenemos que colocar uno de nuestros alfiles en dicha diagonal. ¡Ah, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, jaquetones! Fijaos. De 8. Vamos hacia H4. El alfil lo situamos en E7 para combinarlo con el otro alfil. Y ahora sí, conseguimos marcar el golazo. Bien, lo tenemos. Bueno, creo que ya tenemos la mecánica de este juego. Completamos el nivel. Vamos a por el siguiente, que ahora hay hasta 6 conos en la portería. Así que la única diagonal disponible o las únicas diagonales disponibles serían desde G3 hasta E1 o desde A4 hasta D1. Tenemos... Ah, pero tenemos que marcar el gol con la torre, ¿eh? Jaquetones, no os olvidéis nunca de leer las indicaciones del nivel. Que lo tenéis justo en la parte superior izquierda. Hay que marcar el gol con la torre. Y en este caso no contamos con restricción de movimientos. Así que va a ser fácil, pero estoy seguro que el siguiente nivel se complicará mucho más. Vale, este alfil de H6 es un alfil torpe, ¿verdad? Porque está siendo bloqueado por los conos. Así que necesitamos... Mejorar la trayectoria de este... Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo, jaquetones. Vamos a pasar... Vale, tenemos dos torres. ¿Quién tenía el balón? Perdón, vale, el alfil, sí. Vamos a pasar... Vamos a intentar algo. Vamos a pasar una de las torres. Hacia D2. Vale, ya tenemos esa torre situada en D2. Veamos ahora. El balón lo tiene el alfil situado en H6. Que podría dar el pase hacia F8. De F8 podría ir hasta A3. Y aquí podríamos colocar nuestra torre en D2, ¿verdad? Y así tendríamos una configuración posible para marcar el gol. Fijaos. Ah, no, 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 no. Me he equivocado, jaquetones. Me he equivocado. Porque no hay manera de dar un pase con... Los alfiles de H6 y F6 hacia D2. Vale, no parece tan fácil entonces, eh. Cuidado. Es lo que había calculado antes. Tenemos... ¿Podemos colocar el alfil en A2? Vale, eso sí sería posible. No es tan fácil como pensaba, eh. Cuidado. Vale, vamos a concentrarnos. Vamos a buscar la configuración perfecta para marcar el gol. Ahora podemos realizar todos los intentos que queramos. Así que... Es posible que necesitemos la torre para... Para dar un pase muy enigmático, eh. Lo tengo claro. Veamos. Y puede que sea el alfil el encargado de dar el... El encargado de meter gol, eh. Desde la diagonal A4 hasta D1. Tiene pinta que va a ser así. Sí. Tiene pinta que va a ser así, jaquetones. Va a ser mucho más sencillo. Pero fijaos. Colocamos nuestra torre en F8. Nuestra otra torre la pasamos hacia... A8. Y ahora este alfil daría el pase a la torre de F8. La torre de F8 daría el pase hasta A8. Y... Nuestra torre tendría que dar el pase hacia A4, ¿verdad? Para poder marcar el gol. Vamos a intentarlo. Ahí tenemos el golazo. Encontramos una configuración posible para marcar el gol. Está entretenido porque seguramente existan muchas combinaciones para dar ese... Ese jaque mate, como se diría en ajedrez, o bien para marcar el gol. Son combinaciones de dos, tres o más movimientos con los cuales vamos a conseguir un objetivo concreto. En este caso, marcar gol. Es lo que se conoce también como la táctica en ajedrez. Estoy seguro de que habrá algunos planes que exijan un mayor número de movimientos. Veamos, ahora es el alfil el que cuenta con el balón. Camino corto. El gol siempre se marcará utilizando el camino más corto hacia la portería. Vale, esto es una indicación que nos da el juego. Y ahora, pues... Claro, contamos con un gol muy sencillo, ¿verdad? Que es colocar la torre en D3. Damos el pase. Y aquí tenemos nuestro gol. Vale, este nivel 8 ha sido muy sencillo. Pero estoy seguro que es un nivel trampa. Porque el siguiente se va a complicar muchísimo, no tengo duda. Veamos. Vale, ahora contamos con... La torre. Contamos con dos torres y dos alfiles del mismo color. Vemos como los alfiles ahora no pueden marcar gol, ¿verdad? Porque el rey, en este caso, está... El portero, podemos decir, está situado en la misma casilla que nuestros alfiles. Así que la única diagonal... Ah, no, perdón. También podemos marcar el gol vía A4-D1. No he dicho nada. Bueno, no se puede, ¿verdad? Porque ahí estaríamos dando al palo o sí se puede. Bueno, creo que sí, ¿no? Estaríamos llegando hacia D1. Vale, vamos a ver. Marca un gol pasando el balón a través de todas las piezas. Creo que tengo la combinación, que sería pasar la torre hacia C7. Y ahora sí, estaríamos logrando el gol. Fijaos, perfecto. Lo que había dicho antes no tenía ningún sentido. Sí que podíamos marcar el gol a través de esa diagonal. Así que debemos estar muy atentos, caquetones. El objetivo del nivel, como habéis visto, era marcar un gol utilizando todas las piezas. Y en el nivel 10 tenemos que completarlo con tres movimientos o menos. Y marcar el gol pasando el balón a través de todas las piezas. Pero, ¿esto es posible? Bueno, sí, sí es posible porque contamos con solo tres piezas. Y un asistente que sería, en este caso, la torre situada en A7. Bien, pues vamos a calcular cuál es la combinación ganadora aquí. Tenemos dos alfiles de distinto color, si no me equivoco. Efectivamente. Y podríamos marcar el gol a través de la diagonal A6, F1. O bien desde I5, E1 o con nuestra torre. Existen diferentes combinaciones, veamos. Vamos a calcular bien, jaquetones. Vale, creo que se me ocurre una. Vale, se me ocurre una que es muy buena, fijaos. Situamos el alfil en G3. Nuestra torre la situamos en G5. No, ¿cómo era? ¿Cómo era lo que había calculado? Esto no, no... ¡Ay, serían cuatro movimientos! Serían cuatro movimientos, fijaos, jaquetones. Os enseño la combinación que tenía en mente. Sería situar la torre en G4, pero como veis, es en más de cuatro movimientos. Nada, vamos a reiniciar el nivel para tratar de marcar el gol. Como veis, aquí aparece una cruz. Una cruz, y es que tenemos que superar el nivel en menos de tres movimientos. Vamos a volver a intentarlo y vamos a encontrar esa combinación, veamos. Pero el balón tiene que pasar por todas nuestras piezas, además, ¿eh? Tres movimientos para marcar el gol. Tan solo tres movimientos. Vale, entonces, ese que tenía muy buena pinta no nos ha valido para nada. ¡Ah, ya lo tengo! Ya lo tengo, jaquetones, fijaos. Es muy parecida a la combinación de antes. En este caso, situamos el alfil en G4, la torre la pasamos hacia G5, el alfil hacia E7. Y aquí tenemos la configuración de gol, fijaos. Golazo. Vamos a por el siguiente nivel, nivel 11. Y esto se va a ir complicando cada vez más, como os podréis imaginar. Vamos a por el siguiente nivel. Marca un gol pasando el balón a través de todas las piezas. Contamos con una torre y tres alfiles. Dos del mismo color. Y el alfil, vale, son alfiles entonces de distinto color los que atacan. Los que participan en la combinación. Ya que el alfil situado en E7 es el que cuenta con el balón, fijaos. Vale, entonces tenemos que marcar un gol. Y en este caso no contamos con restricción de movimientos. Así que puede ser fácil. Pero fijaos como ahora no podemos utilizar, tan solo podemos utilizar las columnas desde la G hasta la C. Vale, el alfil en este caso, este alfil no puede marcar el gol de ningún modo. Ya que desde G4 la pararía el portero y desde C4 la pararía el cono. Así que este alfil se va a encargar tan solo de dar un pase enigmático. Y la torre yo creo que puede ser la clave para marcar el gol. Veamos, vamos a probar en situar la torre en F3. No, creo que esto no nos funciona, porque el balón tiene que pasar por todas las piezas. Así que debe ser el alfil el encargado de marcar el gol. Ahora podemos intentarlo. Todas las veces que queramos, fijaos. Ah, pero si es el alfil el que da el pase. Luego debería ser la torre. Vale, el alfil podría marcar desde G2. El alfil de casillas negras, pero es un poco... Bueno, sí podría ser, ¿no? Claro, sí que podría ser, fijaos. Colocamos la torre ahora en G5. Y aquí tenemos la combinación de gol. El balón pasa por todas las piezas, marcamos gol. Y vamos a por el siguiente nivel. Vamos a hacer este nivel 12. Y como en el anterior juego, pasaremos al nivel más complicado. El nivel 22. Vale, ¿quién cuenta con el balón ahora? En este caso es la torre. Situada en E7. Contamos con dos alfiles y dos torres. Y ahora tenemos que completar el nivel en seis movimientos o menos. Veamos. Vale, son dos alfiles del mismo color. Los alfiles... Bueno, pueden marcar gol en la casilla F2. Así que vamos a ver una posible combinación. Sería D6, un movimiento... Dos, tres, cuatro. Demasiados movimientos. Demasiados movimientos para llegar a la casilla F2. Ah, ya se me ocurre, jaquetones. Fijaos. Este sería un movimiento. Creo que es la torre la encargada de marcar el gol ahora. Vamos a colocarlo en E3. No sé cuántos llevamos exactamente. Vale, sí. Seis movimientos justos, eh. Fijaos. Ahí tenemos el gol. Superamos el nivel 12. Y este se nos está dando algo mejor que el anterior, eh. Jaquetones. El farm life. Vida de granja. Que era bastante complicado. Vamos a por el nivel más complicado ahora. El nivel número 22. Para volvernos completamente locos. Y tratamos de... Superarlo y pasar al siguiente juego. Vamos a saltar el nivel. Estamos en el nivel 15. Fijaos. Muchos conos. Muchos conos y muchas piezas. Vamos hacia el nivel 22. Estamos en el 19. 20. 21. Y 22. Bien. Aquí tenemos el último nivel. Marca un gol utilizando solo... Las fichas 4. No entiendo bien ese texto. Dice marca un gol pasando el balón a través de todas las piezas. Vale. Tenemos dos maneras de superar el nivel. Una es marcar un gol utilizando solo las fichas 4. Que no sé exactamente qué es la ficha 4. Las fichas 4. Ah, cuidado. Que también se ha unido al equipo la dama, eh. Un nuevo atleta se une al partido. La dama es muy versátil debido... Bueno, digo la dama porque en ajedrez la manera correcta de denominar esta pieza es dama y no reina. La reina es muy versátil debido a sus amplias posibilidades de movimiento. Por supuesto. Como bien sabéis, la dama puede desplazarse hacia todas las casillas desde cualquier dirección. Y el caballo, como veíamos en el primer juego, tiene movimientos en L. Pues esto... Esto es realmente complicado ahora, eh. ¿Quién tiene el balón? Veamos. Vale, el balón lo tiene la dama. Que puede dar... Podría dar un pase hacia... Bueno, el único pase disponible sería hacia D7, ¿verdad? No entiendo la primera instrucción. Marca un gol utilizando solo las fichas 4. ¿A qué se refiere con las fichas 4 exactamente? Bueno, vamos a intentar nosotros hacer una combinación que pase por todas las piezas. Aunque esto es una completa locura, eh, jaquetones. Tenemos dos torres, cuatro alfiles, dos caballos y una dama. Bien, vamos a... Vale, el gol debe marcarlo el caballo. Eso no hay ninguna duda. Así que... Vamos a situar los caballos de tal forma que nos permitan marcar el gol. Por ejemplo... Esta sería una posible combinación... Para que el caballo... Acabe... Metiendo gol. ¿Verdad? El caballo desde D2 podría meter el gol hacia F1. Y el caballo situado en E4 sería el encargado de dar el pase al otro jugador. Así que ahora necesitamos un alfil de casillas negras que intercepte el pase. De la dama, fijaos. Y luego los alfiles... Estos alfiles no sé exactamente qué puedo hacer con ellos, ya que el rango de movimientos es muy limitado, ¿verdad? Claro, hay un gol muy sencillo que sería el siguiente, fijaos. Sería colocar la torre... Perdón. Colocar la torre en G4. La dama ejecutaría el pase al alfil de D7. El alfil hacia la torre situada en G4. La torre hacia el caballo de E4. El caballo de E4 hacia el caballo de D2. Y entonces gol en F1. Pero necesitamos utilizar todas las piezas... El balón se debe ir pasando a través de todas las piezas para marcar el gol. Vale, así que quizá... Para que esto ocurra... El pase de la dama tendría que ser al alfil situado en F8. Tiene pinta de que va a ser así. Pero estos alfiles... ¿Cómo podemos seguir progresando con estos alfiles? Si no tenemos apenas... No tenemos apenas... Apenas casillas aquí, ¿verdad? No tenemos casillas disponibles para estos alfiles. Me resulta extraño y... Creo que los caballos... Obligatoriamente... Tienen que tener esta configuración. Ya que la única manera de dar el pase... Ah, no, pero... Sí, no, porque no podemos acceder con ninguna otra pieza... Hacia la portería. Así que el caballo es la única pieza... Posible. Para alcanzar las casillas... De gol. Que serían F2 o D2. Y por lo tanto necesitamos el otro caballo también... Para poder dar... El pase, ¿no? A ese caballo. Así que... Vamos a ver. Bueno, también es posible hacerlo todo a través de esta diagonal. Vale, fijaos. Se me está ocurriendo de una manera interesante. Pero es que este alfil no podemos pasarlo. Vale, bien. Este alfil va a dar el pase a la torre. Vale, perfecto. Este alfil da... La dama ejecuta el pase al alfil de F8. El alfil de F8 ejecuta el pase a la torre situada en H6. La torre de H6 ejecutará el pase hacia qué? ¿Hacia el alfil o hacia la torre? No, necesitamos otra torre que pueda dar el pase al caballo. Así que... Esta torre deberá estar aquí o bien en B4. Vale, esta torre estaría dando el pase entonces. Entonces... Esta torre daría el pase hacia B3. El alfil de F8 ejecuta el pase. Ah, puede que la torre situada en H7 sea la clave. Fijaos. ¿O no? Vale. Es que existen ahora muchas combinaciones, ¿eh? Vale, existen muchísimas combinaciones ahora, jaquetones. ¡Qué locura! Ahora veamos. La dama ejecuta el pase al alfil de F8. El alfil de F8 a la torre situada en G7. Si la torre... ...ejecuta el pase al alfil de G6 ya estaríamos marcando el gol, ¿verdad? Porque luego el balón iría hacia el caballo de E4. Posteriormente hacia D2. Y gol en F1. Y necesitamos que el balón pase por todas las piezas. Entonces esto no sería una combinación óptima para ganar. Sí para marcar el gol, pero no para completar el nivel. Vale. Este alfil... Tengo claro que el pase se tiene que dar al alfil de F8. Esto lo tengo casi claro. Uy, creo que lo tengo ya, ¿eh, jaquetones? Creo que ya lo tengo, fijaos. Ay, pero no puedo pasar el alfil. No puedo pasar el alfil. Quería colocar el alfil en B3 o A2 para que ejecute el pase a este caballo situado en C4. Pero no es posible. Vale, entonces tenemos que cambiar un poco el plan. Veamos. Es que este alfil entonces no tiene mucho sentido en esta zona del tablero. Y este alfil sí es una pieza clave, ¿eh? Porque puede ser una de las piezas encargadas de dar el pase al caballo situado en ya sea E4, C4 o bien G4. Vale, voy a calcular, jaquetones. Voy a calcular porque los alfiles, podemos decir, de casillas blancas, no me quedan... No me quedan bien en ninguna configuración. Y esto es un problema, veamos. Podríamos dar el pase al alfil aquí, pero no estamos consiguiendo nada. En realidad, ¿verdad? Es cierto que los alfiles sí pueden introducirse mejor. Pero luego el caballo necesita estar... Este caballo necesita estar en C4. En C4, en E4 o bien en B3 para dar el pase al caballo situado en D2. También podríamos hacerlo por esta zona del tablero, por la parte izquierda. Pero el resultado es exactamente el mismo. Así que veamos. Lo vamos a conseguir, ¿eh, jaquetones? No es fácil, pero lo vamos a conseguir. La dama ejecuta el pase al alfil de C8. El alfil a la torre de H6. Que podría estar también en G7. Ya depende de lo que nos convenga más. Veamos. Esta torre podría dar el pase ahora. Ahora el alfil de D6. Es que me queda una pieza. Me queda una pieza. Vale, lo que está claro es que los caballos tienen que estar en esta zona del campo. Por tanto, hay que encontrar la configuración perfecta para que estas piezas se encarguen de proporcionar el pase al caballo situado en E4, en C4 o bien en G4. Vale, también tenemos que tener en cuenta que el pase podría darse a través de D7. Pero esto no sé si consigue algo en realidad. No, porque luego el alfil de casillas blancas no va a poder ejecutar el pase a los caballos situados en casillas negras. ¿Veis? Así que el alfil de casillas negras es clave en esta posición. Los conos no se pueden saltar, ¿no? Jaquetones, eso seguro. Contamos con muy poco espacio también, como veis. Vale, el pase lo daremos a la torre. No, y es que de esta manera no estaremos consiguiendo el gol, ¿eh? No, de esta manera no conseguimos el gol, jaquetones. A no ser que empecemos por D7, que tampoco tiene pinta, ¿o sí? No. A ver si el alfil está en C5. En F5, perdón. Podría dar el pase al caballo de E4. El problema son los alfiles de casillas blancas, jaquetones. Con estos alfiles no sé exactamente qué tengo que hacer. Contamos con hasta tres alfiles de casillas blancas, que son un poco inútiles en este juego. En este nivel, perdón. A ver. Casi, ¿eh? Casi, casi descubro aquí una combinación. Vamos a colocar el caballo aquí, en C4. Vale, ahora tenemos que... Tenemos que maniobrar un poco para llegar hacia C4, si es que podemos. Puede que no sea posible. Sí, vale, tenemos que retroceder por aquí. Vamos a colocar nuestro caballo en C4. La torre sería la encargada de dar el pase al caballo de C4. Pero, ¿cómo llega el balón a la torre? Pues no hay una manera sencilla, ¿o sí? ¿No hay una manera sencilla o sí, jaquetones? No es fácil, ¿eh? No es fácil o al menos no lo veo claro. El balón debe pasar por todas las piezas y ese es el principal problema que tenemos. Vamos a probar alguna configuración. Esta torre podría estar aquí. Casi, ¿eh? Veamos. Vale, la dama también podría dar el pase a la torre situada en H6. En D7, perdón. No sé si esto realmente mejora algo. La situación. Puede que sí, ¿no? Ah, cuidado, ¿eh, jaquetones? Cuidado que igual esta combinación sí es interesante. La dama da el pase al alfil. No, pero este alfil de casillas blancas queda totalmente inútil en la casilla F8. Aquí no puede hacer nada. Es que este alfil es muy problemático. Este alfil es realmente problemático. No, el pase casi de manera forzada se debe dar en F8, ya que si no, este alfil no participa en el gol. Así que eso sí que lo tenemos claro, que el pase se debe dar al alfil de F8. Luego, por lo tanto, el alfil está necesitado de la torre para que pueda mover el balón hacia la derecha. O también diríamos como hacia el flanco de rey, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que ocurre exactamente aquí? El alfil N3 puede dar el pase a la torre, pero esto no consigue nada, fijaos. Vamos a pasar con la torre. Esta torre podría dar el pase a este alfil, este alfil al otro alfil. Y el caballo está en casillas negras. Por tanto, la pieza, como veíamos antes, que debe dar el pase, si no me equivoco, a este caballo, ya esté situado en C4, en B3, en E4, en G4. Debe ser la torre, o bien el alfil. Pero tiene pinta que va a ser la torre, jaquetones. Ya que si utilizamos aquí las dos torres, luego los alfiles de casillas blancas no podrán dar el pase al alfil de casillas negras. Vale, la dama da el pase al alfil. El alfil a la torre. El alfil a la torre. Es que... Uy, jaquetones. Uy, que creo que ya lo tengo. Ah, no, no, porque no puedo pasar el alfil de nuevo. Otra vez, otra vez me equivoco. Vale, la torre. No, es que el caballo, el problema es que debe estar aquí. Es que el pase se debe dar al alfil de F8. Es que en D7 sería un problema, porque entonces el alfil no participaría en el juego. Eso creo que lo tenemos clarísimo, ¿no, jaquetones? No creo que esté equivocándome en esto que parece esencial. El alfil da el pase hacia H6. Hacia la torre. Que puede mover el balón horizontalmente hacia D6. Pues es una posibilidad, pero luego qué ocurre, ¿verdad? Luego no conseguimos la configuración ganadora aquí. Porque, claro, si el este alfil consiguiese dar el pase a la torre en A4, pero no es posible. Entonces, P3. Pues no lo veo, ¿eh, jaquetones? No consigo ver la combinación. El alfil en A5. Bueno, es verdad que hay algo que no estamos teniendo en cuenta, o sí, sí. No, el caballo debe dar el pase al otro caballo, eso está claro. Pues luego no hay ninguna otra pieza capaz de dar el pase al caballo situado en D2. O bien en H1, en H2. También conseguiría meter el gol en F1. También en G2, en F2. Vamos, prácticamente... ¡Ah, cuidado, jaquetones! Claro que el caballo puede meter el gol también a través de la casilla B2. Estos son buenas noticias, ¿eh? Estos son buenas noticias. O quizá no. Quizá no sean tan buenas noticias, pero bueno. Tiene algo de sentido esto, ¿eh? Si colocamos el caballo en A4, el pase lo podríamos ejecutar al caballo de A4 para que pase a B2. Y entonces el gol sería a través de la casilla D1. Esto es una posible configuración, que al menos es interesante. Veamos. Es diferente a lo que habíamos visto antes. Vale, fijaos. Ahora, por ejemplo, la dama daría el pase al alfil de F8. El alfil de F8 a la torre de H6. La torre de H6 al alfil de D6. C7. A5. A4. B2. Y gol. Pero el alfil de C8 no estaría participando. Y necesitamos que participe. Necesitamos de algún modo que participe en el gol. Pero ¿cómo puede participar? Es la pregunta. La pregunta es ¿cómo puede participar? ¿Cómo puede participar? Vale, desde B1 también es posible meter el gol. Estos son buenas noticias. Esto nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Lo que no entiendo es qué hace el alfil de C8. El alfil de casillas negras. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Vale, vamos a intentar que el gol sea a través de la casilla B2. Esto puede ser interesante. Que el gol se meta a través de la casilla B2. Pero para ello tenemos que maniobrar un poco con el caballo. Para llevar el caballo hacia B2 necesitamos maniobrarlo. Maniobrar de manera correcta. Veamos. Vale, para llegar a B2 tenemos que saltar hacia D4 o bien hacia A4. Así que tenemos que tratar de llegar a A4. Que también podemos conseguirlo a través de la casilla B2. Y para llegar a B2. Para llegar a B2. No, perdón. Para llegar a B2. Tenemos que dar paso aquí. A nuestro caballo. Fijaos, colocamos nuestro caballo ahora. Creo que lo tengo, ¿eh, jaquetones? Creo que lo tengo. Vamos con nuestro caballo en B2. Ahora nuestro... Otro caballo. Debería estar situado en A4 para ejecutar el gol. Perdón, en A5. Nuestra torre podría encargarse de dar el pase. O no, más bien en el alfil, ¿verdad? Este alfil lo vamos a pasar por aquí. Creo que ya lo tenemos. No era tan difícil. Bueno, ahora parece fácil, ¿verdad? El alfil lo vamos a colocar en C7. Esta torre puede venir aquí. Vale, el pase lo daríamos... Al alfil de F8. Torre de B3. Este alfil... Esta torre podría dar el pase... A nuestro alfil. El alfil daría el pase a la torre. Claro, pero el problema es que ahora la dama puede dar el pase a la torre también. Y esto no lo queremos. Queremos que el pase sea al alfil de F8. Supongo que lo hará automáticamente, ¿verdad? El pase hacia F8. El alfil da el pase a la torre. Da el pase hacia el otro alfil. También a la torre. Alfil, alfil, caballo, caballo y gol. Veamos. Veamos si lo hemos conseguido, jaquetones. ¡Ay, no! Porque ahora tiene dos pases posibles. Y esto... Esto no es una posibilidad. Pensaba que sí. Vale, entonces tenemos que arreglar un poco esto. Esto, veamos. Pero debe ser así, ¿eh? ¿O no? Puede que no. A ver, jaquetones. Que ya lo teníamos, ¿eh? A ver, jaquetones. Que ya lo teníamos. Vale, pero solo... Debe haber un pase disponible. Que debe ser hacia el alfil. Eso está claro. Y la torre debe encargarse de dar el pase al alfil situado en C7. O bien... Puede estar en C7 o no. Podría estar aquí también. Podría ser esta la configuración, ¿verdad? Mientras el balón llegue al alfil de D6. Podría dar el pase al alfil de C7. El alfil da el pase al caballo. Caballo y gol. Entonces... ¿Qué nos falta? A ver, jaquetones. Que estoy ya mareado, ¿eh? Vale, esta torre... Vale, esto tampoco va a ser posible. Porque, claro, ahora existen dos pases. Pero esto sería una posible combinación también. Fijaos. Si pudiésemos... Realizar la combinación manualmente. La dama daría el pase al alfil. El alfil a la torre. La torre al alfil. El alfil a la torre. La torre al alfil de D6. C7. Caballo, caballo y gol. Esto es una posibilidad. Vale, es que entonces... Se me está ocurriendo de otra manera. Porque no va a ser posible, fijaos. No es posible porque existen dos pases. Una vez la pelota llega hacia H6. Pero ya casi lo tenemos, ¿eh? Se me está ocurriendo otra combinación. Que sería situar la torre aquí para que ejecute el pase el alfil desde G6. Pero ¿qué hacemos ahora con estos alfiles, no? El balón llegaría hacia F8, H6, G6 y E4. Y ahora necesitamos... Un alfil quizá en B4. No, esto no... Bueno, o sí, ¿no? Puede que sí, ¿eh, jaquetones? A ver... Vale. Si la pelota llega a la torre de E4... La torre puede dar el pase hacia un alfil que situemos en B4. Este alfil podría dar el pase hacia un caballo que situemos en A5. No, pero nos faltaría, nos faltaría. No, no es posible eso. Uy, 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 jaquetones. Es que pensaba que lo teníamos ya, ¿eh? Pensaba que lo teníamos ya, pero no era una configuración limpia. Vale. Yo creo que esta combinación... Es muy interesante, ¿verdad? Esto sin duda. Es que, claro, ahora que lo pienso, realmente no necesitamos los dos caballos para poder ejecutar el gol. Porque el gol se puede meter, como veíamos, desde la casilla B2 también. Si el gol se puede meter desde la casilla B2, podemos tratar de situar los alfiles de esta manera. Que sean los encargados de dar el pase al caballo situado en B1. ¿Y qué hacemos con este caballo ahora? Pues es una muy buena pregunta. Pero este caballo también tiene que participar en el gol. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con el caballo. Pero debe ser así, ¿eh? Vale, puede que ya lo tengamos. Puede que ya lo tengamos. Vale, este alfil... Podría colocarse aquí el caballo en H6. Vale, fijaos. Ahora, la configuración sería la siguiente. La dama ejecuta el pase al alfil de F8. El alfil de F8 al caballo de G7. El caballo de G7 al alfil situado en F5. El alfil de F5 hacia la torre de E4. La torre de E4 hacia la torre de C4. Pasaría el alfil. Alfil y caballo. Gol. Veamos. ¡Vamos, caquetones! Conseguimos marcar el gol después de una pesadilla. No era nada fácil, ¿eh? No era nada fácil. Pero mi error ha sido pensar desde un inicio que los dos últimos toques se tenían que dar obligatoriamente con los caballos. Pero para nada. De hecho, eso ha sido lo que nos ha frenado muchísimo, ¿verdad? Y luego marca un gol utilizando solo cuatro fichas. Vale, esta era la otra combinación. Que creo que debe ser más fácil todavía. Pues puede ser, ¿eh? Puede que sea fácil. Solo utilizando cuatro fichas. Vale, era lo que faltaba por añadir aquí en el texto. Marca un gol utilizando solo cuatro fichas. Este debe ser fácil, ¿eh? Vamos a ver. Sí, de hecho es muy fácil. Fijaos. Vamos a colocar un caballo en... Por ejemplo, en F2. Otro caballo lo utilizamos en G4. Bueno, quizá no es tan fácil, ¿eh, caquetones? A ver. La idea ahora es dar el pase... Bueno, necesitamos cuatro... Cuatro piezas, pero utilizando la dama también, ¿o no? Puede que tengamos que utilizar... Cuatro piezas aparte de la dama, ¿eh? A ver. Si es así... Si es así, entonces tenemos un problema aquí. Vale, vamos a utilizar solo cuatro fichas. Cuatro piezas. Es que podemos utilizar solo tres. Fijaos. Si colocamos nuestro alfil aquí, estaríamos ya marcando el gol porque la dama ejecutaría el pase al alfil, el alfil al caballo, el caballo al otro caballo y gol. Vamos a ver si esto es posible. Lo que no tengo claro es si podíamos marcar... Vale, sí, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido.